Hola, buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Eh, Rompito, hablas con Despechado. ¿Despechado? ¿Y qué edad tiene Despechado? Jeje, tengo 3.6. 3.6. Sí, compañero. Ya, ¿y? Hermano, mira, eh... Historia un poco larga, medio tragicómica. Espíese nomás, no me la describa. Cada uno describe cómo es la historia, ¿vale? Ya, mira, yo soy de Colombia. No, me diga, ¿de qué ciudad de Colombia? Eh, de Popayán, de Ciudad Blanca. Ah, no, Ciudad Blanca, qué miedo. ¿Ya, y? Entonces, eh, bueno, por cosas de la vida, hace 6 años me vine para Chile. ¿Cómo lo ha recibido este país? Eh, al principio fue un poco difícil. Ahora, gracias a Dios, bastante bien. Ya. Mira, estando acá, eh... Conocí a una persona de allá mismo, de Colombia. En una de mis idas, a visitar mi familia, me junté con ella, empezamos a hablar, salir. ¿Y era de su pueblo natal? Sí, de mi pueblo natal. ¿Ya? Alcanza, terminamos enredándonos. La dura, ¿eh? La dura, compadre. ¿Y estado civil suyo? En ese momento, soltero. ¿Estado civil de la dama? Igual, soltera en ese momento. Bueno, eh, cuando se terminaron mis vacaciones, me devolví para acá, para Chile, y seguimos hablando con esta persona, hasta que ella decide venirse también para acá, para Chile, conmigo. Bueno, eh, al principio, claro, como nos habíamos conocido así muy poco, fue cuestión como de una o dos semanas nomás. Eh, el tema de la convivencia, no nos llevamos del todo bien. Pero ahí, de a poco, fuimos sorteando todo. ¿Ya? Eh, hermano, en estos inicios, como que siempre uno tiene sus caídas, porque no conoce bien a la persona, no sabe. Ya, pero espérate, perdona, pero tú le dijiste, ya, vente para Chile, ¿qué? ¿Y se vino? Sí, básicamente eso. Ya. En ese momento yo estaba, tenía un buen trabajo, tenía como, como soltendarnos económicamente, y todo. Ya, el tema, compadre, es que el año pasado yo cometí un error perfalto. ¿En qué sentido, por ser? Eh, está, está, estábamos, eh, mejor dicho, ella estaba de cumpleaños. ¿Ella? Sí. ¿Ya? Salimos, eh, con ella y una amiga. Hermano, todo bien, sin ningún problema, ningún drama. Eh, empezamos a tomar, 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 tomar y tomar, compadre. Con ella, ¿y qué tomaban? ¿Qué, qué tomaban? Eh, no sé, mojito, acá, no, lo que puede tomar es mojito, tomábamos jarras de mojito, no sé cuántas jarras de mojito nos tomamos, unas cuatro o cinco, entre los tres. Entre, entre, ¿y quiénes, quiénes tres? ¿Usted, su polola, su novia y? Eh, entre, o sea, una amiga de mi polola, mi polola y yo. Ya. Ah, en estos días, la amiga de mi polola se estaba quedando en la casa. Ah, dale, y cuatro jarras. Entonces. Espérate, ¿cuándo usted dice jarras de mojito, así como de un litro cada una? No, no, espérate, Ruti, que te escucho un poco mal. Espérate, lo que te digo, cuando usted dice una jarra de mojito, ¿es como un litro de mojito? Eh, la jarra tenía como dos litros y medio a tres litros. ¿Y te tomaste, qué, cuatro o cinco jarras? O sea, esperaba. Nos tomamos, entre los tres nos tomamos unas cuatro jarras. ¡Oh, qué, diez litros de copete! Más o menos, compadre. ¡Oh! Eso. Ya, eh, en esos días, esta amiga se estaba quedando en nuestra casa. Eh, yo por cuestiones de trabajo estaba quedando, estaba trabajando en el norte. Sí, y pues justo había venido para ese día de cumpleaños. Ya, y qué, pero espérate, pero que han hondado vuelta, vos. Claro, estábamos serios, serios, compadre. Como se dice, acá ya nos había entrado agua al bote y prácticamente el bote se había inundado por completo. Ya, ¿y qué pasó? La cuestión... La cuestión, y ahí quedamos con la cuestión, ¿no más? Bien. Aló, espérate, la cuestión es que quédense, ¿ahí? La cuestión fue que cuando llegamos a la casa, mi polona venía muy ebria. Yo igual estaba muy ebrio, la amiga estaba muy ebria. Ya. Entonces, en ese entonces recuerdo que entramos, mi polona se quedó dormida. Y esta chica, la amiga, estaba con un vestido. Se lo comenzó a subir prácticamente enfrente mío. Ah, ya, mire, ya. En tal caso, compadre, me entró el demonio y, no sé, como que le seguí el juego y empezamos... Ni siquiera grado uno, porque no nos dimos besos. Nos estábamos acariciando y ahí... Grado dos es cuando... No recuerdo bien cuál es el grado dos, pero no hubo peinada de alfombra. Ni conferencia, ni nada. Ni conferencia. Ni grado tres. Nada, nada. Estaba utilizando mis dedos, compadre. Grado dos, que le llaman. Ya, grado dos. Ya. Cuando estábamos en esa, ella estaba prácticamente desnuda completamente. Yo igual. Y entró mi polona, compadre. Se despertó y entró al baño donde nosotros estábamos. Ah. Pero nunca hubo incursión más allá de los dedos, compadre. Ya. Entonces, ahí... No, pero da lo mismo, pero si que no era tu polona, era la amiga, por lobo. Claro. Yo la embarré porque caí en tensación con tanto copete que había tomado. No, si no le eché la culpa al copete, si es de caliente, lobo. Si no engaia aquí. Bueno, sí, también de caliente. ¿Eh, vos? Que al copete, no sé, ahora qué. No, si fue al copete, no fui yo. No. ¿Ya? Bueno, compañero. Entonces, el caso fue que seguimos nuestra relación. Tuvimos una discusión bastante fuerte. Terminamos, volvíamos, terminamos, volvíamos. Hasta que después decidimos arreglar las cosas con mi polona. Espérate, ¿y la amiga, la que la cortó esta otra, vos la echaron de la cara? Claro, claro, claro. Inmediatamente el día siguiente salió de la cama. Claro. Por lesa. Claro. ¿Qué pasó, va? Eh, ya, eh, listo. Todo pasó el año pasado. Estuvimos, tratamos de arreglar las cosas. Arreglamos las cosas. Nos cambiamos de departamento para diciembre, para principios de diciembre. Por dos razones. La primera, porque ella me decía que no quería estar en ese departamento porque entraba y recordaba todo. Y la segunda, porque iban a venir de visita a sus padres, para acá, para Chile. Ya, bueno, ya, pero... Y... Ya, compañero. El tema es que hoy, precisamente hoy, estaba haciendo unos trámites en el banco, me meto el computador y el maldito WhatsApp, compadre. ¿Y quién te dice? ¿La amiga? No, no, no. Ingreso al computador porque tenía que enviar unos documentos. Eh, y iba a bajar yo unos archivos de mi teléfono al computador y la herramienta más fácil era utilizar este WhatsApp web. Ya, pero no me expliquí tanto qué encontraste, papi. Bueno, compadre, el tema es que recién me estaba abierta su cuenta de WhatsApp en el computador y la empecé a revisar. ¿De tu novia? Exacto. Pero, espérate, tú estabas ahí. ¿En un momento de pololeo o ya te habían cortado ya? No, en este momento estábamos bien, estábamos juntos. De hecho, en este momento yo estoy acá en Santiago de descanso, iniciando mi... Ya, bueno, ya, pero ¿qué te tomaste en el coso? Y me encuentro una conversación con un amigo de ella. ¿Y qué? Oye, pero que soy lento, andai con tiempo, papi, cuéntatela, hola. Compadre, el tema es que ese amigo de ella y ella, Sam, ella me ha estado cagando con el compadre. Ya. Y me acabo de dar cuenta que recién cambiados al nuevo departamento, recién comprada cama, recién todo eso, no pasó ni una semana y ella ya venía el loco metido acá, hermano, mientras yo estaba trabajando. Te devolvieron la mano. ¿Para cuándo te tomás unas jarritas de copete? Te la devolvieron. Lo que tienes que hacer es separarse, papi, no queda otra y te vamos a ponerte un tema. Esto es Parrandero.